Bienvenidos, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de lengua y literatura para el noveno año. Nos encontramos en la semana número siete. Las, perdón, los temas a tratar en esta jornada son las palabras homófonas, hiperónimos e hipónimos, sufijos y prefijos, y el uso de la tilde en adverbios terminados en mente. Vamos a ver qué son, pero yo nunca he escuchado esto. Son palabras, digamos, o añadiduras, sílabas que encontramos, o palabras, perdón, que encontramos y incluso utilizamos todos los días. Vamos a ver, solo que no sabemos cómo se llaman. Las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente, pero suenan igual y tienen un significado distinto entre ellas. Por ejemplo, hay es del verbo haber, hay es de un lugar y hay es una exclamación. Ahí no existe. Vamos a ver otras palabras homófonas como estas ilustraciones. Graba, luego grabar una película, etcétera. Y graba la situación parlamentaria de los sedimentos que se encuentran en la arena. Bota y bota. Bota con vela vial. Que nos colocamos, botar, desufragar. Entonces, ¿qué han sido las palabras homófonas? Son aquellas que se escriben igual, suenan igual y tienen un significado, perdón, se escriben diferente, suenan igual y tienen un significado diferente entre ellas. Tenemos palabras homófonas. Ahora, vamos a ver más ejemplos, por favor. Bueno, a ver, se refiere a mirar, buscar, tener expectativas, llamar la atención. A ver con h, miren, es diferente, significa existencia de algo o conjunto de bienes, son a veres. A ver con v, a ver sin h, a ver con v grande y sin h, a ver separado y con v grande, y a ver con h y v pequeña no existe. Aquí tenemos más ejemplos de palabras homófonas, en los cuales utilizamos todos los días. Todos los días utilizamos las palabras homófonas, solo que no sabemos cómo se, cómo se llama. Así que las palabras homófonas son palabras en las cuales su, su escritura es diferente, se escuchan igual y su significado también es diferente. También tenemos ciertas averleturas como a, es la primera letra del alfabeto y a, del verbo a ver, perdón. Aboyar y aboyar, abrazar y abrazar. Aboyar y aboyar, todas estas palabras las utilizamos diariamente. Vamos con los hiperónimos y los hipónimos. Los hiperónimos son palabras cuyo significado incluye al de otra u otras palabras. Por ejemplo, pájaro, en los hiperónimos, digamos que es una idea más, perdón, es un conjunto más amplio, que engloba todas las características esenciales de cada uno. Si nosotros nos dijieran los seres humanos, es un hiperónimo, porque ahí entran, digamos, las diferentes razas o los diferentes nombres, etc. Aquí tenemos un ejemplo, pájaro, incluye el gorrión, el viljero, el guacamayo, el colibrí. Así un hiperónimo constituye una categoría semántica o de significado amplio. Lo estoy diciendo es un conjunto amplio, que abarca a otros términos más específicos. Si yo les dijera el mundo, en el mundo hay diferentes continentes, en el mundo hay diferentes, o les dijera escritura. Ah, tengo un millar de escrituras, correcto. Vienen desde la, desde Mesopotamia, vienen desde la Biloa, etc. ¿Sí? Ahora, si yo les dijera Ecuador. En el Ecuador existen tres regiones, correcto. O les dijera, ya solo simplemente Ecuador, van a decir, ah, diferentes culturas étnicas, raíces, etc. Entonces, tenemos en teoría lo que es un hiperónimo, ¿sí? Es una idea general, es una idea, perdón, un conjunto amplio, algo que queremos referirnos a diferentes cosas, pero de manera específica a todas. Ahora vamos con los hipónimos. El hipónimo son palabras cuyos significados están incluidos en el hiperónimo. ¿Sí? El hipónimo posee todos los rasgos semánticos de significado. Eso es lo que significa todos los rasgos. De otra palabra más general, que es el hiperónimo, pero añade algunos rasgos que le diferencian de ella. Correcto. Vamos, profe, no entiendan. El hiperónimo, digamos, aquí tenemos un conjunto amplio, que es animal. Vamos con este ejemplo, por favor. Correcto, el animal que entra. Entran los perros, los gatos, los gallos, los caballos, cualquier animal. Pero aún sigue siendo amplio. Ahora vamos, hipónimo. Correcto, es un caballo. Entra en la categoría del animal. Muy bien, está dentro del hiperónimo. El hipónimo es significado un caballo. Añade un rasgo. Pero sigue siendo también, el caballo puede ser, no sé, hay de diferentes razas. ¿Ven que aún sigue siendo de manera más, de manera general? Pero está dentro del hiperónimo, que es un conjunto mayor al hipónimo. Vamos con otro ejemplo. Bueno, aquí tienen diferentes ejemplos. Vamos con otro. Descapotable. Es un hipónimo de auto. Correcto, el auto es un conjunto más grande. Está dentro de todos los autos que pueden existir. Porque es un vehículo con motor. De tamaño pequeño, pero añade un rasgo, se le puede quitar la capota. Si yo les dijera un convertible, correcto, es un descapotable. Si yo les dijera un, yo qué sé, un Ferrari, un Lamborghini, un Aveo. Tienen diferentes rasgos que los diferencian de cada uno. Pero siguen siendo autos. Vamos viendo la diferencia entre hiperónimo e hipónimo. El uso correcto, el uso apropiado de los hipónimos y los hiperónimos, evita caer en las redundancias y repeticiones cuando escribimos un texto. Si estamos escribiendo un texto sobre los animales invertebrados, retomemos el ejemplo anterior. Pero en cada una de nuestras oraciones, bueno, los animales invertebrados, los animales invertebrados, caer en la redundancia, es cansado, hasta para el lector. Y está, existen repeticiones en nuestro texto, perdón. Entonces, ¿cuál es el uso correcto? No caer en redundancias, colocar. En la primera oración puede ser, los animales invertebrados son tal. Estos animales tienen las características. Correcto. Ellos pueden ser tal y tal y tal y tal. Entonces, buscar ciertos acoples en los cuales no nos hagan caer en redundancias, existiendo repeticiones en nuestro mismo texto. Vamos a los sufijos y prefijos. Sufijos antes, prefijos después. Son acoples, podremos decirlo de esta manera, que nos ayudan a crear nuevas palabras o de significados. Vamos a ver los cuáles son. Los sufijos y prefijos son elementos lingüísticos que se unen a una palabra, cuyo significado original modifican o amplían. Forman una palabra o amplían la misma. Los sufijos se colocan al final y los prefijos al inicio de la palabra. Sufijo final, prefijo al inicio. Conocer los sufijos y prefijos permite deducir el significado de algunas palabras de uso frecuente. Vamos con los prefijos antes de. Se coloca antes de una palabra. Se defiende el prefijo como un fonema. Que antecede, antes de la palabra, a una palabra para modificar su sentido gramatical. Esto sirve justamente para ayudar a formar nuevas palabras. Decía que forman nuevas palabras. A, amfi, anti, infra, inter, intra, maxi, re. Correcto. Vamos con anti. Significa oposición como un anticuerpo. Antirrobo. Si yo les dijera solo cuerpo. Correcto. Del cuerpo es lo que nosotros tenemos. De formado de extremidades superiores, inferiores, etc. Eso es un cuerpo. Pero si yo le coloco un anticuerpo. Es una obligación que nosotros, perdón, es una inyección que nosotros nos ayuda a defendernos, etc. De ciertas bacterias, de ciertas enfermedades. Muy bien. Si yo les coloco solo robo. Ah, es una sustracción de un bien material, de otra persona, etc. Pero si ponemos antirrobo o antigas, eso significa una oposición. Estos fonemas van añadidos a las palabras, haciéndolas, modificándolas o formando nuevas palabras. Vamos con re. Significa repetición como en rehacer, revender, reabrir. No sé si ustedes han escuchado el remix. Ya. Un claro ejemplo de los que son los prefijos, perdón. Mix. Mezcla. Y si yo coloco re, es una remezcla. Generalmente se utiliza en la música. Y así, ciertos fonemas en los cuales, añadiéndoles antes de una palabra, forman nuevas. O la modifican. Ahora vamos a los sufijos. Después de. El sufijo es un término. A diferencia del prefijo, señala el final de la palabra para cambiar la derivada. Los, eh, los siguientes son algunos de los sufijos más, eh, más sufijos, más comunes en el español. Que nosotros también utilizamos todos los días. Tenemos ada, al, gracia, crata, dromo, dura. ¿Verdad? Significa golpe o que cabe en algo. Como en cucharada. Entonces, dices, tómate la cucharada de sopa. ¿Verdad? Si nosotros solo tenemos cuchara. No es una cuchara, no es una cuchara de metal, correcto. Pero sí es cucharada. Es cucharada de sopa, de jugo, etcétera. Ya, es lo que queramos colocar. Por eso dice, significa golpe o cabe en algo. Al, significa pertenencia como el. Lo da sal. La real. Tenemos también, algia, gracia, romo, dura. Vamos con dura. Significa acción o efecto como en pica, dura. Atadura. Todos estos, vamos a tomar un ejercicio. Perdón. Son los sufijos en los cuales señalan, eh, señalan después. De nuestra palabra. Ahora, miren. Atar, de atar, pica, de picar. Aquí tenemos también auto, en el ejemplo de dromo. Auto, dromo. Esno. Significa pequeño como en lópezno. O sesno. Y tenemos también las fobias. Aranofobia, insignofobia, solofobia. Todas las palabras son, eh, que llevan una fobia. Se le añade, el, señala del término, perdón, el sufijo, fobia. Y se le añade el miedo incontrolable hacia algo. Entonces, quiero que tengan claro lo que es un prefijo y lo que es un sufijo. Por favor. Prefijo antes de. Sufijo después de. Estos fonemas en lo que es antes y en las palabras lo que es después. Por favor. Vamos al uso de la tilde en adverbios terminados en mente. El uso de la tilde en, el uso de la tilde ustedes saben que es importante. Porque nos ayuda a acentuar palabras, nos ayuda a la correcta, una correcta vocalización. Los adverbios son palabras que modifican el significado de un verbo. ¿Cuál era el verbo? Es la acción que realiza nuestro sujeto. Esto es el margen claro. Es un verbo, es la acción que realiza nuestro sujeto. Nos dicen que los adverbios son palabras que modifican el significado de un verbo. Ya, muy bien. Correcto. De un adjetivo. ¿Cuál era el adjetivo? Es la que le da una calificación, un distintivo a nuestros, a nuestros sujetos. De una oración o de otro adverbio. Adverbios. Algunos se forman añadiendo el sufijo que ya hemos visto. Recuerden que el sufijo era después. Mente. A un adjetivo. Que está calificando el verbo. Perdón, a un sustantivo. Este sufijo significa ánimo, intención o propósito. Se utilizan dentro de la, dentro para expresar la forma en la que realiza la acción de la que se habla. ¿Qué es el adjetivo? Clase de palabra que acompaña el sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él. O para determinar o limitar la extensión del mismo. Podemos decir caballo, blanco, carro, gris, carro, lento, carro, rápido. Todo eso son adjetivos. ¿Ya? Están modificando nuestro sustantivo. En los adverbios, en cambio, tenemos diferente lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de luz. Este tiempo, hoy, ayer, de modo bien, mal, de cantidad más, mucho, muy, mucho, poco, de afirmación. Sí, también, cierto, ciertamente. Miren, aquí tenemos ya un ejemplo. Vamos a verlo de otra manera. Fácil. Tenemos de fácil. Es un adjetivo que no requiere gran esfuerzo o habilidad o capacidad. Esta tarea es fácil. Fácil modifica la tarea. Es una tarea fácil. Fácil es nuestro adjetivo. Me indica una actualidad de esta. Fácilmente. Un adverbio con facilidad. Miren, aquí, ya tenemos nuestro súfico mente. Pero vamos a ver, todavía no llegamos lo que es a las... Permítanme poner el silencio, por favor. Disculpen. Realizó la tarea fácilmente. Modifica y realizó e indica cómo se ejecutó la tarea. Estuvo fácil. Los adverbios terminados en mente presentan dos sílabas tónicas. ¿Qué es una sílaba tónica? Es la que tiene el acento prosódico dentro de una palabra. Por esta razón podemos decir también que la sílaba tónica es sencillamente la que recibe la mayor fuerza de voz en una palabra al momento de pronunciarla. Entonces, cuando nosotros nos decimos fácilmente, naturalmente, ¿sí? Entonces, la sílaba tónica es cuando recibimos la mayor fuerza de voz en la palabra. Esa es una sílaba tónica. Bueno, dos sílabas tónicas. La del adjetivo base y la de la terminación o el sufijo. Ejemplos. Fácilmente. Naturalmente. Pues tenemos aquí nuestras sílabas tónicas. Para la acentuación gráfica, o sea, de la tilde, este tipo de adverbios conservan la tilde del adjetivo base cuando éste lo lleva. ¿Sí? Regresemos al ejemplo anterior. Natural no tiene tilde. Fácil sí lo tiene. Natural añadimos el prefijo, perdón, el sufijo mente y nos lleva tilde. Porque la palabra fase, base, perdón, o sea, la de aquí no lleva ninguna tilde. En cambio, fácil como palabra, palabra base, perdón, sí lleva la tilde. Añadiendo el sufijo mente, colocamos igual a tilde. Pero aquí, añadiendo el sufijo mente, no hay ninguna tilde porque la palabra base no la lleva. Vamos ahí, ejemplo, la primera regla. Tenemos más ejemplos. Teórico, más mente, teóricamente. Miren, las palabras que llevan tilde como forma base se trasladan una vez añadido el sufijo mente con tilde también. Ok, vamos con otra regla. Cuando se forma este tipo de adverbios a partir de adjetivos terminados en o, se cambia esta vocal por a. Silencioso, no va a ser silenciosamente, no va a ser silenciosamente, perfecto, no va a ser perfectamente, sino perfectamente. Entonces, ahí tenemos la siguiente regla. Ah, bueno. Alguna, algún inconveniente. Sobre los hiperónimos, los hipónimos, sufijos, prefijos y el uso de la tilde en palabras terminadas en mente. Entonces, continuemos con la actividad de esta semana. ¿Qué son? En las siguientes parejas de oraciones, identifico el hipónimo y su hiperónimo correspondiente. Y la siguiente es, forma adverbios añadiendo la terminación mente en los siguientes adjetivos. Recuerden que la palabra base, si lleva tilde, al transcribirla o añadiendole el sufijo mente, también lleva tilde. O si no, caso del contrario, no. Cualquier, estas, esta teoría o la clase que hemos visto de hoy, la pueden reforzar en la página 14, las 17 de su módulo de lengua y literatura. Como se acostumbra, mis datos de docentes, recuerden, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, mi número de WhatsApp, el envío de deberes a bienestar estudiantil. Este y cualquier deber que se les remita por las clases virtuales, será presentado el número de WhatsApp de bienestar estudiantil. Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a computadora, en el caso de que sea a mano, por favor, hacerlo de la manera más adecuada, en lo que me refiero a tener un encabezado. Toda la información de ceder el módulo, no copie textualmente, discúlpenme. Sin faltas ortográficas, claro está, con una letra legible, las cuales podamos calificar. Recuerden que estamos en la sección de lengua y literatura. La frase de esta semana es, la lógica te llevará a la A, de la A a la Z. La imaginación te llevará a cualquier lugar, al ver a este. ¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual, correspondiente a la semana número 7, Asignatura de Matemáticas para el noveno año de Educación General Básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PESTI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Como podemos apreciar en la planificación de clase, el día de hoy vamos a revisar la temática concerniente a factoría. Por favor, durante la clase, mantener el micrófono en silencio, y si tenemos alguna pregunta, por favor tomar nota. La exponemos al final de la hora para ayudarles a solventar. ¿Qué es la factorización? Cuando se habla de factorizar una expresión algebraica, consiste en hallar dos o más factores, cuyo producto sea igual a la expresión propuesta, es decir, vamos a dividir en factores el elemento que nosotros tengamos. Por ejemplo, 15 es igual que 3 por 5, estoy clasificando ya aquí en dos factores. 14 a B, 14 es igual a 2 por 7, 2 por 7 nos da como resultado 14, y a B es igual a A por B. De esta manera, nosotros hemos clasificado la expresión 14 a B en cuatro factores diferentes, 2 por 7, por A y por B. En lo que es factoreo, tenemos varios tipos, y vamos a analizar la principal clasificación, y se realizarán ejercicios de un tema en específico, que es el factor común. Factor común es un factor que aparece en todos los términos de una expresión y se le llama factor común. Si en una expresión todos sus términos tienen factor común, este será uno de los factores de factorización. Por lo cual, lo primero que se tiene que hacer es determinar en la expresión el factor común, y luego dividir todo el binomio o polinomio dado entre dicho factor. Indicando la factorización como el producto del factor común por el cociente obtenido. Vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido de lo que sería factor común. Si yo tengo la expresión 2x al cuadrado más 3x menos 7x al cubo, vamos a colocar los exponentes. Tengo aquí x al cuadrado, x sola y x al cubo. Me fijo que en los tres elementos tienen x, x, x. Como todos los elementos tienen el mismo factor, decimos entonces que el factor común es x con el menor exponente. ¿Quién tiene menos exponente? Exponente 1. De esa manera, hemos identificado qué es un factor común. Un factor común es una variable, un elemento que está presente en todas las expresiones del polinomio. Agrupación de términos. Algunos polinomios no tienen un factor común a todos los términos, pero puede ocurrir que ciertos grupos de términos tengan cierto factor común. Agrupándolos y factorizando cada grupo puede resultar un factor común a los grupos del polinomio. Estas factorizaciones se llaman por agrupación de términos. Como su nombre lo indica, implica agrupar. De tal forma que yo puedo tener la siguiente expresión. ¿Quién tiene menos? De tal forma que yo puedo tener x al cuadrado, puedo tener un y al cuadrado. Implica agrupar términos, es decir, voy a ver qué términos tienen de forma parecida. Así, yo me fijo y digo, acá tengo x y acá tengo x. De igual forma, acá tengo y y acá tengo y. Así, puedo ubicar 2x al cuadrado menos 7x en un subgrupo, en un paréntesis, y he agrupado el término. De igual forma, puedo colocar 3y y 2y al cuadrado en otro paréntesis y he agrupado los factores de y. Diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es igual al producto de dos binomios conjugados formados por las raíces cuadradas de los términos de esta diferencia. Teniendo en cuenta que los términos simétricos de los binomios conjugados deben corresponder a la raíz cuadrada del sustraendo en la diferencia de cuadrados. Como es diferencia, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener una resta, entonces podemos tener x menos y. Pero es una diferencia de cuadrados, de tal forma que x va a estar elevado al cuadrado y y también va a estar elevado al cuadrado. Esa es una diferencia de cuadrados. Y es igual al conjugado. Un conjugado quiere decir que voy a tener un paréntesis con signo positivo y un paréntesis con signo negativo. ¿Y qué elementos se van a estar conjugando? Es decir, sumando y restando. Las raíces de los elementos, es decir, raíz de x al cuadrado, x. Raíz de y al cuadrado, y. De esta forma establezco una diferencia de cuadrados entre los elementos x y y, como se puede apreciar aquí en pantalla. Tenemos el caso de trinomio cuadrado perfecto. Una cantidad es cuadrada perfecto cuando su raíz cuadrada es racional. Al elevar un binomio al cuadrado se obtiene un trinomio. Este se denomina trinomio cuadrado perfecto. Ya que se obtiene al elevar al cuadrado el binomio a más b. Yo tengo aquí un binomio elevado al cuadrado. Binomio porque tiene dos términos. Tengo el término a y b. Son dos términos. A más b elevado al cuadrado. Al resolver este tipo de trinomio, obtengo una expresión a al cuadrado más dos a por b más b al cuadrado. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Al resultado del producto de dos binomios con un término común, se le conoce como trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Cuyo primer término es cuadrado perfecto, el segundo término tiene un factor igual a la raíz cuadrada positiva del primero y el tercer término es independiente de la letra del primer término. Entonces, en otras palabras o de manera resumida, esta expresión que nosotros tenemos aquí en pantalla, x al cuadrado más bx más c. x al cuadrado quiere decir que puede obtener la raíz cuadrada de este término. La letrita b va a estar acompañada de la raíz x. Y c es un término independiente. Como es término independiente, quiere decir que no va a estar acompañado ni de x ni de ninguna otra letra. Es decir, es de un número solo. b y c son números independientes. Ahora en el caso de b, se acompaña de la variable x y c no va acompañado de ningún tipo de variable. Listo chicos. En base a ello, vamos a resolver la actividad en clase. Por favor en este punto poner muchísima atención, ya que los ejercicios que vamos a realizar son similares a los que ustedes tienen de tarea. ¿Qué me dice la explicación? Expresa cada polinomio de la forma x2n más bxn más c. Es decir, es el último caso que nosotros vimos. x al cuadrado más bx más c. Después factorízalo de la forma xn más p, xn más q. Bueno, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Poner mucha atención. Vamos con el primer enunciado. Lo vamos a encerrar acá. Y el enunciado me dice x al cuadrado más 2x menos 35. Como primer paso, nos vamos a fijar en la variable que esté elevada al cuadrado, que es x al cuadrado. Y la vamos a reescribir acá. Vamos a poner aquí literal a. A ese literal a, tengo x que esté elevado al cuadrado. A este x que esté elevado al cuadrado, lo que nosotros debemos hacer es sacarle la raíz cuadrada. Como tengo raíz cuadrada con x al cuadrado, se simplifica. De tal forma que mi raíz es solamente x. Primer paso. Segundo paso. Debo buscar dos números que al ser multiplicados me den un valor de 35. Nos vamos a fijar únicamente en el término independiente. Es decir, aquel que no está acompañado de ninguna letra. 35. Entonces debo descomponer en factores este número 35. Dos números que al multiplicar me den 35. En este caso serían 7 por 5, nos da 35. Con todos estos elementos vamos a proceder a escribir la respuesta. ¿Cómo se escribe la respuesta? Voy a colocar un paréntesis. Y dos paréntesis. Cada paréntesis va a contener la variable que encontramos. Es decir, x. La variable de la raíz. x. Los signos se copian en el mismo orden. Tengo más. Entonces coloco primero x más. Y en el segundo paréntesis coloco x menos. Y ubico. 7. Por 5. Y verifico que la suma. Es decir, los dos valores que hallé. Más 7. Menos 5. Hago la operación. Más 7 menos 5 es igual a más 2. Este más 2 que acabamos de hallar aquí. Debe ser igual al 2 que yo tengo. Dentro de mi ejercicio. De esta manera hemos hallado la solución. Procedemos ahora con el literal b. Mi literal b me dice. x a la cuarta más 4x al cuadrado menos 5. Sigo. Me fijo acá. Ubico el valor que está elevado al cuadrado. xx a la cuarta. Vamos a resolver acá el literal b. y coloco el valor de x que está elevado a la cuarta. Recuerden que a este valor nosotros tenemos que obtenerle o sacarle la raíz. De este valor saco la raíz recordando que está elevado al cuadrado. En este caso está expresado a la cuarta. Y acá tengo la raíz cuadrada del radical. Como en este caso tengo raíz cuadrada de x a la cuarta. Al simplificar yo simplifico. Y digo la mitad de 2, 1. La mitad de 4, 2. Entonces el resultado de mi x a la cuarta va a ser igual a x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque yo saqué la mitad. En el caso anterior yo tenía radical 2, exponente 2. Entonces saco mitad 1, mitad 1 y me queda solo x. En este caso tengo x al cuadrado, x a la cuarta. Entonces tengo x acá que va a estar elevado al exponente cuadrado. ¿De acuerdo? Porque saco la mitad de 2, 1. La mitad de 4, 2. Y me queda x al cuadrado. Me fijo ahora en el número o en el término independiente que no está acompañado de la x. Que en este caso es 5. Y descompongo. ¿Cómo descompongo? Buscando dos números que al ser multiplicados me den 5. En este caso solamente tengo 4 por 1. 4 por 1 es 5. Y con estos elementos procedemos a escribir la respuesta. ¿Cómo se escribía? Voy a tener dos paréntesis. Y en cada paréntesis debo ubicar la variable que hacé. Que en este caso es x al cuadrado. Y en el segundo paréntesis también ubico la variable que hacé. Que también es x al cuadrado. ¿De dónde saco el más y el menos? De los signos que tengo acá. Copio en el mismo orden. Más y menos. Y aquí pongo. x al cuadrado. x al cuadrado. Y completando el paréntesis. Ubico los números que encontré. Que son 4 por 1. Y verifico. Que voy a verificar. Que más 4 menos. A ver. Acá un error. Perdón. Para que nos dé 5 por 1. Lo que nosotros tenemos que multiplicar. No es 4 por 1. Para obtener el factor de 5. Que voy a multiplicar. 5 por 1. ¿Sí? Hay una pequeña confusión. 5 por 1 nos da 5. Ahora sí. Escribo mis respuestas. Abro mis dos paréntesis. Ubico. X al cuadrado. En cada paréntesis. Y mantengo el orden de los signos. Que es más. Para el primer paréntesis. X al cuadrado. Mantengo el signo. Menos para el segundo paréntesis. Ubico acá. X al cuadrado. Y en la suma. De elementos. Voy a tener acá. 5. Por 1. En el mismo orden. Que genere. Verifico ahora sí. Que voy a verificar. Que más 5. Menos 1. O pero. Más 5 menos 1. Obtengo como resultado. Más 4. Ese más 4. Es igual al 4 que tenemos. Acá. De acuerdo chicos. Listo. En base a lo que hemos revisado. El día de hoy. Tanto de manera práctica. Como de manera teórica. Vamos a proceder a explicar. La actividad de esta semana. Que es la misma. Viste en clase. Expresa cada polinomio. De la forma. X al cuadrado. Más 2. X más C. El literal A y B. Ya lo resolvimos en clase. Vamos en casita. Hacer el literal C, D, E, F y G. Es decir. Tenemos solamente. 5 ejercicios. Hacer la actividad a mano. Enviamos al número de WhatsApp. De bienestar estudiantil. Y tenemos los datos del docente. Es decir. De mi persona. Para que usted se comunique. En el caso. De que tengamos alguna. Inquietud durante el desarrollo. Gracias chicos. Les agradezco muchísimo. Por su participación. En el día de hoy. Por favor. Tanto octavo. Como noveno año. Me ayudan. Habilitando sus cámaras. Para registrar la asistencia. Y posteriormente. Respondemos sus inquietudes. Sean bienvenidos. Bienvenidas. Una jornada más. En la asignatura de educación cultural. Y artística. Para noveno. Octavo. Y noveno año. Nos encontramos. En la semana número siete. Los temas a tratar. En esta jornada. Son. Bueno. El tema. Y los subtemas. Son los artistas contemporáneos. Del ecuador. Específicamente. De José Bastidas. Y Jorge Peruguachi. Que son los grandes experimentes. De la SSA. Y vamos a ver. En los artistas contemporáneos. Que tiene nuestro país. El término. Arte. Contemporáneo. Ha sido utilizado. Para designar. Genéricamente. El arte. Y la arquitectura. Realizado. Durante el siglo XX. Tenemos una. Aquí un arte. Una pintura. Elaborada por. Eduardo Kidman. Que entra. Dentro. De estos. Parámetros. Ya que fue creada. Y o. Bueno. Realizada. Durante el siglo XX. Esta revolución. Estética. No depende. De los. Arbitrios. De una generación. De artistas. Ya que estos. No hacen. Más que traducir. Las concepciones. Intelectuales. Y sociales. De un aumento histórico. Aquí podemos ver. Cómo fue. Digamos. Una representación. Artística. Un arte. Una pintura. De una significación. A través de. Digamos. De una plaza. En situaciones. De. Antaño. Cómo se realizaban. Los mercados. Las ventas. Los. Yo que sé. Los juicios. Etcétera. ¿Qué nos dicen? Del arte. Contemporáneo. Ya que estos. No. Hacen. Más que traducir. Las concepciones. Intelectuales. Y sociales. De un momento histórico. Por tanto. Son los cambios. Filosóficos. Científicos. Y políticos. Los que exigen. El arte. De una forma. Diferente. De afrontar. La realidad. De otra manera. Yo no como de antigüedad. Simplemente estético. Si no. Vamos a realizarlo. De otra manera. Vamos a verlo. De qué parte. Ya. Antes de ver los. Los artistas. Contemporáneos. Vamos a ver. Pequeña. Digamos. Autografía. De José Bastidas. Este pintor. Además de hacer. Quedar al país. De los mejores. Sitiales. Ha ayudado. Al desarrollo. De la pintura. En el Ecuador. Siento. Siendo hoy en día. Un ejemplo a seguir. De los futuros pintores. De la patria. Por lo general. Las pinturas. De José Bastidas. Son directas. De tal forma. Que se las puede extender. Con facilidad. Ya que expresa. La realidad del mundo. Pero en la forma. En la que el pintor. La expresa. Se basa mucho. En la naturaleza. La belleza. Y de un denominado. Jardín. Donde está la musa. De la inspiración. De sus obras. Perdón. Aquí. Podemos ver. Que era la representación. De antigüedad. Es histórica. Es significación. Recta. Estética. Pero vamos a ver. El arte contemporáneo. De hoy en día. Miren. Ya no es estético. Simplemente. Se deja jugar. Con la imaginación. Los colores. Las formas. Y hay diferentes musas. Digamos. Diferentes. Inspiraciones. Para. Estos pintores. No sé si es que todavía. No. Todavía no hay personas. Pensé que había personas. Donde se la desespera. Todos estos. Jorge. José Basidas. Perdón. Se inspira. En donde. En una musa. Que es su jardín. Para representar. Para hacer. Ciertas obras. En las cuales. Ha dejado. Muy gran. Alto de nombre al Ecuador. Por sus obras. Con el arte contemporáneo. Como en esta de aquí. Ciudad de Otavano. Así se llama la pintura. Demostrando que la solidaridad. Ante los que menos tienen. Es un don. Donde al alcanzar el éxito. Se requiere compartir. El éxito. Con los demás. Ayudándolos. O ayudando. Con la experiencia. Que ya ha tenido. Vamos a pausar un momento. Déjenme aceptar. A los demás participantes. Y ya está. Entonces continuamos con Jorge Perugache. Jorge posee un gran dominio de la pintura. Y una gravitación del color. Vamos a ver que sus pinturas. Suma. Digamos. A tal rango. Que expresan ciertos sentimientos. Podría decirlo de esta manera. De la población. En artes plásticas. Donde se usa una gama extensa. Donde se da a notar claramente. Las expresiones. De que tal vez. No las vemos como el día a día. Pero que están presentes ahí. Nos invita a detenernos. De la vida conflictiva. Para ver cuán hermosa. Es cada sitio. Y situación. A nuestro alrededor. Basado en la pintura ecuatoriana. En la plástica. Basado en el óleo. Y acuarelas. Este pintor. Ha dejado el nombre del país. Muy en alto. Aquí tenemos. Tantas expresiones. De Jorge Perugache. Pinturas. Las cuales expresan los sentimientos. De que tan bello es. Cada situación. Cada momento. Cada persona. Las cuales él se inspira. Cada situación. Tenemos aquí. Este homenaje a Quito. Muy considerado. Por dibujar. Perdón. Situaciones. O lugares clásicos. De nuestro país. Llenándolos de vida. Y alegría. Y de tal manera. De este arte contemporáneo. Él expresa la belleza. De cada persona. De cada situación. De cada momento. De cada lugar. Nuestro homenaje a Quito. Hemos visto. A José Bastidas. A Jorge Perugache. Grandes exponentes. Del arte contemporáneo. Ecuatoriano. En la Fundación CEA. Que es del Centro Ecuatoriano. De arte contemporáneo. Podemos encontrar. Un sinnúmero de información. Acerca de estos. De estos. De esto. De este arte. Perdón. Vamos a verlo. Permítanme. Compartir. Para direccionarles. A la página. Del. Al chat. Čt. 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 Listo. Vamos por favor aquí en esta página que es del CEAC, el Centro Cotterino de Arte Contemporáneo. Vamos al archivo de arte. Tenemos un sinnúmero de artes contemporáneos, de artistas también. Podemos diferenciar bastante diferentes obras de diferentes artistas. Performance de lo que es del arte contemporáneo, recuerden que es durante el siglo XX. Hay diferentes archivos. La lista de artistas también. En las cuales nos podemos basar, no podemos ver ciertas obras, etc. Podemos contactarlos. No hay ningún problema. Vamos a nuestro diapositiva. A continuación, por favor, la actividad número siete. Bueno, de la semana siete. Pero es un mapa conceptual de los artistas contemporáneos del Ecuador, sus ciudades de origen y su arte más reconocido. La de José Bastidas y de Jorge Perugalli, por favor. Esa va a ser la actividad de esta semana. ¿Alguna duda conveniente sobre la actividad, por favor? Caso contrario. No. No, 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 claro, claro. Los datos del docente, recuerden, mi número de WhatsApp, la atención de lunes a viernes de seis a ocho de la noche, el envío de deberes y este y cualquier deber a bienestar estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. La frase de esta semana es, cada logro comienza con la decisión de inventarlo. Gael Deyre. En cuanto a noveno, vamos a revisar lo que es ya la Revolución Francesa. Vamos con el tiempo. Ya. Aquí hacemos una pequeña pausa. Vamos a tomar asistencia. ¿Me ayudan con las cámaras, por favor? Ya. Perfecto. Muchas gracias por su participación. Continuando y hablando acerca de la Revolución Francesa, tenemos cómo fue, cómo sucedió con sus políticas europeas, ¿no? Al periodo que va entre el siglo, ¿no es cierto?, entre los años de 1770 y 1820, se lo denominó la Era de las Revoluciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí justo en 1830, tenemos la independencia de Ecuador. Entonces, la mayoría de países se independizaron de las colonias. Y vamos a ver por qué fueron estos sucesos. Una revolución produce una sustitución violenta de las personas que están en el poder y cambia el sistema político, económico y social. En Europa, la más profunda de estas revoluciones fue la Revolución Francesa. Entonces, una revolución es un cambio brusco, ¿no es cierto?, en los tres poderes principales. Político, económico y social. Los tres aspectos importantes. ¿Cuándo se da una revolución? Nosotros estamos en convivencia y digamos que estamos organizando un paseo a la playa. Están cuatro personas. De las cuatro personas, hay una persona que tomó la decisión de irse a la playa. Pero las otras tres personas no coinciden con esta persona, ¿no es cierto? Y dicen, nosotros nos queremos ir a acampar. Entonces, llega un punto en que la persona que quería ir a la playa se ve en una posición totalitaria. Imponiendo sus ideales, sus conceptos, ¿no es cierto? Su logística, por qué va a tener preparado el viaje, el costo, qué nomás van a realizar y qué actividades. Entonces, ya hay un sistema claro y establecido. Pero, sin embargo, hay personas que se encuentran disconformes con esa actividad que se está realizando. Estas personas van a llegar a un punto en que estallen y manifiesten su posición, su punto de vista. ¿Qué van a hacer? Reliegan al que está al mando, en este caso al líder, al jefe o lo que sea, en este caso los feudales o al régimen monárquico. Se rebelan y destruyen todo el sistema. Para irse a las montañas ya necesitan otro tipo de economía, otro tipo de estrategia, otro tipo de sistema. Entonces, estas características de la revolución es que yo ya tengo un sistema implementado. Me encuentro con disconformidad y esa disconformidad hay una rebelión que provoca un cambio total en la economía, en la política y en la decisión y cómo va a estar conformada la sociedad. Entonces, para que se tenga claro el concepto de revolución. Ahora vamos a ver este acontecimiento importante que se dio en Francia, ¿no es cierto? Con la revolución francesa, la más conocida de todas. La desigualdad de distribución de la riqueza y del poder entre los tres estados o tres estamentos de la sociedad francesa se agudizó en el siglo XVIII. Miren, ya tenemos el precedente. Una desigualdad de la distribución de la riqueza por parte del estado, ¿no? Entonces, miren, ya es un precedente para tomarse en cuenta de lo que se viene. Si hay gente disconforme, va a llegar un punto en que va a tener que rebelarse para dar a entender su opinión y su posición. Entonces, el clero, primer estado, la nobleza, segundo estado, eran los privilegiados. Entonces, tenemos tres, o sea, el estado que había estaba compuesto por tres. Entonces, la iglesia, que era la primera parte, y la nobleza, que vienen a estar aquí los, la burguesía, los de la clase alta, los dueños de las tierras, eran los privilegiados. Ellos asumían toda la riqueza, todos los territorios. Los campesinos no pagaban impuestos, poseían la mayor parte de tierras, recibían tazas y limosnas del tercer poder, ¿no es cierto? Los campesinos. Miren la clase campesina, cómo fue oprimida a tal punto que los de la clase rica, o sea, los dos poderes, a pesar de tener las riquezas, no pagaban impuestos, no pagaban ese feudo, que nosotros lo revisamos en octavo, ¿no? Ese feudo, no pagaban estos impuestos y tampoco estaban obligados a ir a la guerra. Entonces, los campesinos ya van generando estas disconformidades, porque para mantener a esa, con esas limosnas que se conocían con esos, esos impuestos, ese impuesto que les imponía, eran muy escasos para sobrevivir. Entonces, definido el primer estado, definido el segundo estado, el tercer estado, o llamado, carecía de lo que eran los privilegios, debían pagar los impuestos, era el grupo más diverso, desde los más pobres hasta los burgueses más ricos. La situación se agravó en la década de 1780, tras una serie de malas cosechas, lo que produjo una subida de los precios, en especial del pan. Ello provocó revueltas populares. Entre los burgueses calaban las ideas de ilustración. Entonces, miren, aparece esta palabra de la ilustración. Un movimiento de pensadores que aplicaba la razón, creían en la dignidad de los seres humanos, afirmaban que el verdadero soberano era el pueblo, proponían separaciones de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, aboliendo todos los privilegios. Entonces, aquí nacen ya los primeros iluminados, que se conocen los primeros ilustrados, poniendo o estableciendo en primer lugar al ser humano como igual, y separando los tres poderes del Estado, ¿no? Para que no haya un régimen totalitario. Entonces, divide los poderes y los va a ir sectorizando. La monarquía absolutista de Francia, donde el rey tenía todos los poderes, miren, un régimen totalitario, una sola persona tomaba todas las decisiones. Decisiones económicas, decisiones legales, decisiones judiciales, ¿no es cierto? Entonces, creaba leyes, ponía los castigos, sancionaba, todo por una sola persona. Entonces, una persona puede estar equivocada, pero varias personas ya no tienen ese mismo criterio de error. Y cuando estas decisiones son tomadas por el pueblo, lo que hacían en esta época de ilustración, que el pueblo debía elegir, ¿no es cierto? Entonces, comienza a dar ese desajuste y esos roces, ¿no es cierto? Porque si tenemos un solo régimen, y simplemente, como era en la antigüedad, en estas épocas de la monarquía, si es que el rey decía que hay que acabar con un pueblo, pues se tenía que hacer. De igual manera, si se creaba una ley para pagar más impuestos, se tenía que pagar impuestos sin consultar a nadie. Por eso es que nace esta división de los poderes, para que no haya esa totalidad, ese régimen totalitario, y no se pueda tomar de manera arbitraria las decisiones. Aquí finalmente tenemos que, en esta monarquía donde el rey tenía todo el poder, solo se preocupaba de financiar un hueco fiscal, un hueco fiscal es un déficit económico, ¿no? Que dejaba sus enormes gastos y las guerras, como las que habían perdido contra Inglaterra, y con el apoyo a la independencia de Estados Unidos. Entonces, en esta parte de la monarquía de Francia, hubo un déficit de dinero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se daban gastos demasiado excesivos a la monarquía y a la guerra. Y otro frente que se dio a la independencia de Estados Unidos, que también lo revisamos, dejó básicamente en crisis de la monarquía. Entonces ya tenemos la crisis del pan, tenemos el déficit económico de la monarquía y son los precedentes, ideales, idóneos para que se dé una revuelta, ¿no es cierto? De la revuelta que nosotros habíamos hablado a revolución. Primero, con pequeños levantamientos, protestas y posteriormente aumentando, o sea, aumentando progresivamente. En la época de 1788, 1788, Francia entra en una crisis económica debido a una absoluta débil. Un año de malas cosechas hacen que el trigo y la harina suban el precio día a día. El pan, base de la dieta francesa, escasea. La imposición de nuevos tributos, entonces el monarca, el rey, como era dueño de todo, podía hacer lo que quisiera, toma las decisiones y pone más tributos a las personas de la clase menos favorecida, la que tenía que pagar ya tributos desde, por conservar sus tierras, ¿no es cierto? Por ejercer sus actividades. Entonces, los ataca a ellos y enciende protestas del pueblo francés. En agosto, el rey Luis XVI, ejido por sus notables y temerosos del clamor popular, anuncia la convocatoria a los estados generales un antiguo sistema parlamentario compuesto por tres estados. El clero, la nobleza y el pueblo llano. Así se dividía antiguamente a la monarquía, ¿no? Esas tres divisiones del estado. Clero, nobleza y pueblo llano. En septiembre, Luis XVI nombra a Jaques Necker como ministro de economía real, un hombre discreto e incapaz de corrupción. A finales del año, el pueblo rechaza el retraso de los estados generales. La gente se reunía para suplicar, reclamar y elaborar lo que llamaron cuaderno de quejas, una memoria de reclamos que serían entregados a los parlamentarios. La crisis y el caos aumentaron en Francia. 1789, tras la apertura de los estados generales en el palacio de Versalles, los representantes del pueblo llano leen en la asamblea el cuaderno de quejas que no tienen votos suficientes para que los reclamos sean entendidos. Un sistema de votación, la mayoría, un tercio de clero y un tercio de la nobleza deja al pueblo con un solo tercio de los votos. Junio, ante la imposibilidad de cambios, el pueblo llano se autoconvoca en asamblea nacional, desconocen a los otros dos estados y se prepara una constitución en Francia, dejando al clero y a la nobleza aparte, ¿no? Porque básicamente el pueblo llano fue sublevado, fue retirado de esta parte. En julio, Luis XVI destituye a Necker, disuelve los estados generales y militariza el París. El pueblo se siente desafiado y busca armarse. Asalta primero un depósito de armas encargado en el hospital de los inválidos y ya con ellas asaltan las Bastillas, una fortaleza usada como prisión y bodega de polvo. Agosto, tras su triunfo el 14 de julio, el pueblo reclama los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, ahí se da esta época de revolución. Tenemos todos los antecedentes entre 1788 y 1789. En 10 años, desde 1789 a 1999, Francia pasó por profundas modificaciones políticas, sociales y económicas. La aristocracia del antiguo régimen perdió sus privilegios liberando a los campesinos de los antiguos lazos que los podían a los nobles o que los prendían o estaban atados a los nobles y al clero. En 1799, la alta burguesía se alió al general Napoleón Bonaparte, que fue invitado a formar parte del gobierno. Su misión era recuperarse, recuperar el orden, la estabilidad del país, proteger las riquezas, la burguesía, salvarlos de las manifestaciones populares. eso como resumen de lo que es la revolución francesa. Entonces, miren, en toda esta época, principalmente, si tomamos en cuenta los hechos de 1788, 1789, y esa época de transición desde 1789 hasta 1999, es una época de grandes cambios, tenemos que dos poderes claramente establecidos, que era el estado de los nobles y el clero, que eran los dos principales que tenían la mayor votación, fueron aparatados por el pueblo llano, generando estas revueltas populares, y a su vez, generando un periodo de transición totalmente evidente, ¿no es cierto?, en la parte del régimen político, económico y social. Entonces, en estos tres poderes claramente diferenciados, se establecía bajo los precedentes de las personas que establecían la ilustración, poner al ser humano como eje principal, quien deba tomar las decisiones de manera democrática, se van separando estos tres poderes en tres poderes evidentes, porque la clase noble, la monarquía, era quien imponía los impuestos, como el caso de que hubo la crisis, ¿no es cierto?, de las guerras, los gastos excesivos del rey y el apoyo de Francia lo que era Estados Unidos para su independencia, generaron una gran crisis económica, aparte de la subida del trigo, que día a día iba aumentando los precios, entonces generó esta disconformidad, uniéndose el pueblo ya en uno solo, ¿no es cierto?, y a su vez este generando un nuevo sistema, ¿ya?, y finalmente ahí una vez estabilizado, los poderes bien definidos comenzaron a segregarse, ¿no es cierto?, a ir generando este tipo de sistema más democrático y entonces en esta época va a ser el ejemplo para que otros países como América Latina, ¿no es cierto?, todas estas épocas, estos territorios colonizados se den también a esta época de independencia, entonces la revolución francesa, la guerra de los 100 años son antecedentes fundamentales para la historia, ¿no es cierto?, cómo se generaron los nuevos sistemas políticos, cómo se dieron este fin a la parte de las monarquías, de las colonias, por el levantamiento, aquí igual en América se van a dar levantamientos en contra de las colonias porque aquí también tenían que pagar impuestos, ¿no es cierto?, entonces una de las peores decisiones que puede tomar cualquier régimen, sea monárquico, feudal, que sea capitalista, socialista, es que se ataque a la clase más vulnerable, ¿por qué?, porque ahí es donde está el poder, por eso nace esa palabra, la unión hace la fuerza o el pueblo es de que toma las decisiones, ¿no es cierto?, ya, entonces eso sería todo, ya nos quedamos sin tiempo, eso sería todo por la clase del día de hoy, les dejo la actividad de la semana número siete, ¿no es cierto?, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, ya, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, eso sería todo por la clase del día de hoy, les agradezco su atención, nos estaremos reencontrando la próxima semana, gracias, ¿cómo están chicos?, sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número siete, asignatura de emprendimiento y gestión para el noveno año de educación general básica, de parte de quienes conformamos la unidad educativa PC Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar la unidad número dos y revisaremos la temática concerniente al concepto e importancia de la contabilidad, es decir, para qué nosotros la podemos utilizar y cómo nos puede servir o cómo puede beneficiar aportar al negocio que nosotros estemos ejecutando o llevando a cabo. características cuantitativas de la información de los estados financieros. Cuando nosotros estamos hablando de un estado financiero, hacemos referencia a una tabla donde se van a estipular todos los ingresos, costos, ganancias, todo lo que vamos a tener nosotros durante un periodo determinado y en base a ello yo evidencio, yo veo si estoy ganando o estoy perdiendo. Recordemos que la contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio. La situación patrimonial, económica y financiera de una empresa o de cualquier organización permite que se facilite la toma de decisiones y el control que nosotros vamos a hacer. En base a esas decisiones yo veo si tengo que invertir, reinvertir o qué debo hacer con mi negocio para que el mismo surja. La finalidad de la contabilidad es suministrar la información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo, generalmente anual. Este periodo resulta de la utilidad de la toma de decisiones tanto para el control de la gestión como para las estimaciones de los resultados futuros que nosotros vayamos a tener. Las normas internacionales de información financiera describen las cualidades que hacen que la información de los estados financieros para todas las empresas y en especial para las pequeñas y medianas empresas sea útil a una amplia gama de usuarios. Es decir, existe una norma que ya nos permite verificar de forma completa. Uno de estos elementos es la comprensibilidad. la información debe presentarse de modo que sea comprensible para todos los usuarios que tienen conocimientos de contabilidad, pero esto no significa que deba omitirse información relevante por el hecho de que esta pueda ser difícil de comprender. Es decir, toda la información que yo vaya a colocar en un estado financiero debe ser clara. Debe ser comprensible. Para que sea comprensible se elaboran tablas y en la tabla yo especifico el rubro de que estoy hablando y el valor. Si en una tabla solo veo un valor que dice 100 dólares, yo no sé si esos 100 dólares son ganancia, son pérdida, es un pago que hice, es un cobro que hice, es algo que estoy debiendo, no sé. Entonces, para que mi información sea comprensible debo ubicar el rubro, es decir, por ejemplo, pago, costo, gasto y en la parte de enfrente colocamos el valor correspondiente. De esa forma yo puedo comprender de qué estamos hablando. Otro factor importante es la relevancia. La información debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. Es relevante cuando puede influir sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos y a confirmar o corregir valoraciones realizadas con anterioridad. La información relevante generalmente se enfoca a lo que son los rubros o los estados financieros con montos o valores muy altos. Ya sean cuentas por pagar a proveedores, es relevante. ¿Qué pasa si yo no le pago al proveedor? Ya no me va a traer el producto, adicionalmente tengo una deuda y mi negocio ya no va a poder seguir surtiendo ya que no puedo vender. Pago a entidades financieras, es decir, al banco. Si usted inicialmente hace un préstamo, se deben considerar qué está pasando con esa amortización, si se está pagando, no se está pagando puntualmente y cómo está afectando el rumbo de la empresa. Materialidad o importancia relativa. La información debe ser material y relevante, pues un error u omisión puede influir en las decisiones económicas de quien la analiza. La materialidad o importancia relativa depende de las circunstancias de las que se juzgue el error. Sin embargo, aunque una omisión o error no se considera relevante, se debe corregir. Esta materialidad hace referencia a que cuando nosotros ubiquemos los elementos de la tabla de estados financieros, sepamos claramente a dónde corresponde un rubro. Por ejemplo, si yo me equivoco y en mi estado financiero, el estado financiero tiene toda la información de lo que son ventas, costos, gastos, pago de deudas, intereses, impuestos, todo lo que tiene que ver con mi negocio. Si por A o B me olvidé de colocar el impuesto, ¿qué puede parecer? Aparentemente puede parecer que yo estoy teniendo una ganancia mayor porque no considero el impuesto, pero en realidad mi ganancia no es esa ya que me faltan pagar todavía los impuestos o intereses. Por ello es importante que cada rubro que se considera en el estado financiero se analice de manera detallada y se ubique dónde corresponde. De igual forma, si yo confundo algún elemento de gastos y lo ubico en costos, a pesar de que los dos son egresos, puede afectar el estado financiero actual y proyectado durante el ciclo de vida del proyecto. Fiabilidad. La información es fiable cuando está libre de errores significativos y sesgo y representa fielmente la situación de una empresa. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales, pues pretenden influir en la toma de decisiones al presentar de alguna manera la información y así conseguir un resultado o desenlace predeterminado. ¿Qué es el sesgo primeramente? Cuando nosotros hablamos de sesgo, estamos haciendo referencia a la opinión personal que puede tener una persona o el analista sobre un caso específico. El sesgo es un peso desproporcional a favor o en contra de una cosa, de una persona o de un grupo. Generalmente por opinión propia, es decir, que es su objetivo. Supongamos que en una empresa son varios socios, pero usted es un accionista mayoritario, el resto de socios quieren adquirir una nueva maquinaria o no quieren adquirir una nueva maquinaria. Usted puede elaborar ese balance o ese estado de resultados con sesgo. Es decir, como yo no quiero que compren una nueva maquinaria, vamos a hacer que el estado financiero se infle para que no tengamos fondos para comprar porque yo no quiero. Es simplemente por su opinión. Eso no se debe hacer. La información debe ser fiable, es decir, que debe ser real evitando todo sesgo posible de tal forma que las decisiones que se tomen sean fidedignas y justifiquen lo que se está realizando internamente en la empresa. La esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración de su estado legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Acabamos de recordar algo que revisamos anteriormente que era diferenciar los egresos de los gastos propios de la empresa. Si por ejemplo yo tengo una tienda y por ahí yo de la misma tienda tomo cosas para gastos de mi casa y pongo en el estado financiero como que es un egreso de la empresa eso es un error porque no corresponde a esa forma. Ese es un gasto que usted hizo para su casa no es de la empresa y por ello no debería ser considerado dentro de un estado financiero ya que el estado financiero hace referencia únicamente a todo lo que tiene que ver con lo que corresponde a la empresa. En el estado financiero recordemos que es un informe donde se refleje el estado de una empresa. En ese estado de la empresa se van a fijar de forma general cuáles son los ingresos cuáles son los regresos y cuál está siendo mi ganancia. Si esa ganancia no representa ¿qué se debe hacer? Analizar qué es lo que está pasando cuáles son los errores corregir establecer estrategias y mejorar de lo contrario se cierra el negocio para seguir evitando pérdidas. Prudencia La prudencia es la inclusión de cierto grado de precaución al realizar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. Esta precaución se dirige al escenario en el cual se refleje la menor utilidad para no anticipar las ganancias o el mayor costo o el mayor gasto debido a que estos pudieran encontrarse subestimados. En el estado financiero recordemos que se hacen proyecciones por ejemplo en este año yo vendo 100 unidades el crecimiento poblacional es del 10% entonces para el próximo año yo estimo que voy a vender también el 10% más por tal forma yo puedo decir que el próximo año voy a vender 110 unidades entonces en este caso se debe analizar con prudencia si el rango de crecimiento por ejemplo está entre el 5 y el 10% yo tomo el rango más bajo que sea el 5% porque por A o B no puedo llegar a cumplir con ese 10% y para que no afecte el trabajo que estamos realizando en el REXA integridad para ser fiable la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de importancia relativa al costo y al beneficio por ahí existió algún error vamos a hacer un ejemplo pequeño en una tienda usted dio mal el vuelto y le dio más dinero a la persona usted debe ser íntegro reconocer su error y colocar ahí que ese dinero se entregó de más esto se da en las empresas pero a gran escala no por errores sino muchas veces porque se quieren ocasionar fraudes de manera entera comparabilidad los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento además los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros de los cambios de las políticas y sus efectos es decir que en el estado financiero como vuelvo y repito se proyecta para una cierta cantidad de años se debe considerar las políticas actuales si por ejemplo nos dicen en la política actual que el crecimiento es del 10% considera ese 10% pero si yo no revisé la información actual y yo me acuerdo que era 10% pero realmente ya ha sido el 15% y estamos generando un error ya que la información que se está colocando no es verible bueno oportunidad la oportunidad implica proporcionar información dentro de un periodo de tiempo para tomar la decisión si hay un retraso indebido en la presentación de información esta puede perder su relevancia ejemplo cada estado financiero se presenta a fin de mes es decir el 30 de cada mes se está presentando por A o B no alcanzo a hacer no alcanzo a hacer y quiero presentar el 10 del siguiente mes ya no es relevante porque ya pasó esa situación estamos ya en un nuevo ciclo equilibrio entre costo y beneficio los beneficios que se obtienen al tener la información oportuna deben exceder a los costos de suministrarla una buena decisión de la gerencia se basa en la información financiera preparada con base en todos los conceptos y principios generados descritos de igual forma se da en los productos que nosotros adquirimos debemos analizar el costo que tienen y el beneficio que me genera ejemplo yo utilizo un celular solamente para ver el facebook el whatsapp el tiktok el instagram solamente veo redes sociales no utilizo para instalar aplicaciones que me sirvan por ejemplo para trabajar me da lo mismo comprar un celular de 100 dólares que el de mil dólares no porque no es el mismo uso que yo estoy haciendo entonces ahí se debe considerar qué relación hay entre el costo que tiene el producto y el beneficio o la utilidad que yo voy a sacar vendido solamente voy a usar para cosas básicas adquiero un dispositivo que sea más básico para no gastar demasiado listo chicos en base a lo que hemos revisado el día de hoy vamos a proceder a explicar la actividad de la semana número 7 tenemos una pregunta que nos dice qué entiendes por contabilidad mínimo 30 palabras y en estas palabras describimos qué es la contabilidad segundo escriba verdadero o falso según corresponda en el caso de que sea falso escribamos la respuesta correcta tengo cuatro ítems leo coloco verdadero o falso si algo es falso coloco la respuesta verdadera y tercera parte investiga y sintetiza dos conceptos de contabilidad y cita sus autores vamos a buscar algún concepto de contabilidad por ejemplo activo pasivo deudor acreedor son conceptos contables vamos a buscar y copiamos la cita del autor su actividad la puede hacer a mano o a computadora no hay ningún problema colocar el encabezado de la institución sin faltas de ortografía no sacar información de wikipedia de un contervago y tampoco copiar textualmente enviar su tarea al número de whatsapp de bienestar estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana tenemos también en pantalla lo que son datos del docente es decir de mi persona para que usted se comunique en el caso de que algo se le dificulta durante el desarrollo de su tarea gracias chicos por su participación el día de hoy por favor tanto octavo como noveno año me van a ayudar habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente respondemos cualquier tipo de pregunta duda o inquietud ok vamos a comenzar por favor con ciencias naturales de novena perdón nuestra semana siete perdón no la hago en cuenta esa semana nueve que está ahí que vamos a ver bueno pues seguimos en nuestra selena dos vamos a ver perdón seguimos en nuestra unidad dos que vamos a ver un poquito sobre los hongos vamos a ver un poco sobre los microorganismos los parásitos y los protistas ok vamos a ver sobre los hongos cómo se descubrieron o el descubrimiento de los hongos antes del desarrollo de la biología molecular los hongos los hongos se clasificaban dentro del grupo de las plantas debido a que tenían algunas similitudes entre estos dos tipos de organismos como por ejemplo que no se podían mover y cómo era su crecimiento sin embargo desde la época desde que se desarrolló un poquito más la ciencia ya los hongos eran organismos diferentes de las plantas el filósofo griego Theofasto fue el primer puede decir científico que los definió como plantas imperfectas que eran privadas de raíces flores y frutos el desarrollo del microscopio electrónico y las técnicas moleculares en el siglo veinte determinaron o permitieron determinar una diferencia más detallada entre que era hongo y que era planta y se identificaron las características que hoy ubican a este grupo a los hongos como un grupo diferente a las plantas debido a que no tienen cloroplastos estos hongos no realizan la fotosíntesis de igual manera son heterótrofos y la pared celular de estos hongos está compuesta por quitina y no por celulosa como las plantas a partir de este de estas conclusiones los científicos llegaron a las a definirlos o a crear el reino fungivo para crear el reino de los hongos una característica particular de estos hongos es que tienen una digestión extracelular es exclusiva de ellos la capacidad de romper las sustancias mediante enzimas que liberan del medio al medio para después absorber las sustancias más sencillas descompuestas por las enzimas de estos hongos muchos de estos hongos son beneficiar beneficiosos perdón y tienen importancia económica por ejemplo están las levaduras para la cerveza las levaduras que nos permite también la fermentación del pan hay algunos productos que vienen de hongos como es la extracción de la penicila de la penicilina que viene de la extracción del del penicilium nonaptum que es un hongo igual cuáles son las enfermedades que causan estos hongos los hongos parásitos son son organismos que causan enfermedades pueden vivir y colonizar vegetales animales otros hongos y causan daño sobre el organismo que parasitan este es el hospedadero y les provocan a este hospedadero diferentes enfermedades e incluso les puede provocar la muerte de acuerdo con la relación que los hongos establecen con el hospedero se clasifican en parásitos biotróficos los cuales los nutrientes directamente obtienen de las células vivas y algunos son parásitos necrotróficos porque primero destruyen la célula y después absorben sus nutrientes y estos son hongos parecidos a los saprofitos pero porque en los pero se diferencian en que los saprofitos no destruyen las células del organismo de que se alimenta sino que se alimentan de la materia de la muerte los hongos pueden parasitar cualquier tipo de organismos por ejemplo hay hongos que aprovechan que aprovechan perdón las heridas de las plantas para penetrar en ellas y aprovechar sus nutrientes hay otros que parasitan al ser humano y generan enfermedades pueden ser leves como la caspa o graves como la cocidiamicosis que afecta al tejido nervioso a los huesos y al tejido linfático ok vamos a ver ahora la relación que tienen los microorganismos y los alimentos primerito los microorganismos son seres tan pequeños que no se ven a simple vista ¿verdad? nosotros no los podemos perdón tienen mucho impacto en la vida cotidiana de forma negativa cuando generan enfermedades y descomponen los alimentos y de forma positiva también cuando se usan para obtener alimentos o productos alimenticios los microorganismos necesitan condiciones apropiadas para vivir por ejemplo están las condiciones de temperatura humedad disponibilidad de nutrientes los alimentos por lo general dan estas condiciones a los microorganismos los factores que favorecen el crecimiento de los microorganismos o el crecimiento microbiano en los alimentos se tiene en cuenta se tienen en cuenta para prevenir algunas enfermedades tales factores son de dos tipos primero están los factores intrínsecos y después están los factores extrínsecos ¿cuáles son los factores intrínsecos? pues son las características del alimento que proporcionan y proporcionan al microorganismo un medio para que ellos puedan desarrollarse como el tipo de nutriente la disponibilidad de agua o si no también está el oxígeno en cambio en cambio perdón los factores extrínsecos son las condiciones ambientales y de almacenamiento de alimentos por ejemplo la temperatura la humedad los principales grupos de microorganismos presentes en los alimentos ¿cuáles son? pues son las bacterias son los mozos y son las levaduras vamos a primero a ver las bacterias en los alimentos perdón las bacterias causan gran impacto en los alimentos son un grupo muy grande y capaz de reproducirse rápidamente gracias a los nutrientes que se encuentran en los alimentos en esos alimentos la mayoría prefiere ambientes cálidos y húmedos aunque se encuentran en un amplio rango de condiciones ambientales las bacterias que más se asocian a enfermedades por contaminación de alimentos son la escherichia coli y la salmonella se encuentran principalmente en la carne y se asocian con la higiene que está inadecuada de las manos de los que manipulan estos alimentos como se transmiten pues por la ingesta de carne contaminada por heces fecales y contacto con una persona contaminada y puede causar fiebre puede causar diarrea y puede también darnos problemas gastrointestinales aquí tenemos los mohos y las levaduras en los alimentos que nos dice los mohos y las levaduras son microorganismos de igual manera con muchísima o que tienen muchísima capacidad de descomponer a los alimentos los mohos aparecen sobre alimentos como una capa de algodón carecen principalmente crecen principalmente en los alimentos almacenados en condiciones de humedad es por eso que nosotros podemos encontrarles sobre las frutas sobre el queso sobre el pan húmedo aquí nosotros podemos ver como es un moho si nosotros hemos visto si hemos visto en nuestra casa si ya que ya empieza a formarse una especie como algodoncito arriba es un moho las levaduras además de necesitar condiciones de humedad también requieren una fuente rica de azúcares y son los principales responsables de la fermentación es proceso por el cual se produce el alcohol el óxido de carbono que en ocasiones a veces se utiliza las levaduras para elaborar el pan o para elaborar bebidas alcohólicas como el vino o también se puede utilizar para elaborar la cerveza de las levaduras sí pero cuál es el origen de estos microorganismos que están en los alimentos pues primero el aire el agua la manipulación los utensilios con los que nosotros preparamos en donde nosotros almacenamos los alimentos son las principales fuentes de microorganismos por eso siempre es recomendable lavar muy bien los alimentos antes de nosotros consumir y almacenarlos conservarlos en lugares frescos en lugares limpios lo posible mantenerlos tapados y también nosotros debemos desechar los alimentos contaminados y lavar bien las manos y lavarnos bien las manos antes de preparar alimentos ok vamos con los parásitos no sé eso quiero que se oje un poquito más ¿qué son los parásitos? los parásitos son seres que viven en organismos que viven en un organismo y este se denomina hospedador o puede denominarse también huésped el parasitismo es un tipo de simbiosis en donde el parásito obtiene los recursos del huésped y además le produce daño podemos nosotros encontrar diversos tipos de parásitos que pueden estar tanto en organismos vegetales como en organismos animales así nosotros tenemos los virus que son parásitos obligados las bacterias los hongos los protistas e incluso animales y plantas pueden ser parásitos los parásitos que se desarrollan dentro de un cuerpo dentro del hospedador dentro del huésped se denominan endoparásitos y los que viven fuera del huésped se denominan etoparásitos cuando el parásito llega al organismo hospedador por medio de otro organismo este último se denomina como vector por ejemplo la hembra de los mosquitos anáfoles transmiten el parásito del género plasmodium que este causa la malaria en los humanos y en cambio ahí el mosquito es el es el vector vamos con los protistas que son llamados también protozos se piensa que fueron los primeros organismos eucariotas la mayoría viven en ecosistemas acuáticos son unicelulares son heterótrofos más complejos que las bacterias pueden vivir en forma individual o pueden vivir también en colonias sin embargo también nosotros podemos encontrar organismos autótrofos y dentro de su propio reino los protistas son microscópicos son capaces de moverse de manera libre de diferentes formas y algunos protistas marinos son bioluminiscentes es decir producen luz adentro del agua y otros producen las mareas rojas algunos son parásitos patógenos para algunos seres vivos entre estos puede ser parásitos patógenos del ser humano aquí tenemos un cuadro en donde especifican las enfermedades producidas por los protosos que enfermedades puede causar pues aquí tenemos la malaria la amebiasis la toxoplasmosis las enfermedades del sueño o tipo nosamiasis africana o la giardiasis aquí tenemos el organismo lo que podemos ver aquí es el organismo responsable cual es el organismo responsable de la malaria es el plasmodium de la amebiasis es la entamoeba histolítica y aquí están las características de cómo se adquieren y cuáles son los síntomas que se adquieren al tener uno de estos parásitos por ejemplo en la malaria tenemos que el organismo que lo transfiere o el parásito es el plasmodium y las características en cuanto a las características tenemos que se adquiere por la aplicadora de la hembra del mosco anófeles se presenta fiebre alta escalofrío dolor de cabeza sudores y se complica puede provocar hemorragias convulsiones y dificultad para respirar y de igual manera tenemos aquí las demás vamos con los gusanos los gusanos son organismos que pertenecen al peino animal tienen vida libre también son endoparásitos muchos de ellos producen enfermedades intestinales en los humanos y también presentan diferentes formas algunos son gusanos planos como las duelas y las teñas y algunos son gusanos redondos como las caris y gusanos segmentados como las anguicuelas que son ectoparásitos entre las enfermedades producidas por estos gusanos tenemos la teniasis y la caridiasis en donde la teniasis el organismo responsable es la teña solium o la saginigata y entre características tenemos que se utilizan a los cerdos y ganado vacuno respectivamente como huéspedes intermediados intermediarios perdón producen una infección gastrointestinal producen molestias gastrointestinales nauseas vértigo y convulsiones y asimismo la ascaridiasis tenemos aquí los artrópodos que muchos de los organismos que pertenecen a este grupo también constituyen los ectoparásitos para algunas especies otros sirven de vectores para transmitir enfermedades como puede ser un vector puede ser el mosquito anófeles dentro de estos grupos tenemos a las pulgas y a los piojos las pulgas viven en mamíferos y pájaros producen inflamaciones y picazón las pulgas de las ratas actúan como vectores para transmitir la peste bubónica en cambio en los piojos el más común es el de la cabeza del cual pica para extraer sangre del huésped y produce el picazón ok déjenme ya tenemos aquí los factores que determinan el aparecimiento de enfermedades parasitarias intestinales las enfermedades producidas por parásitos intestinales son más comunes en zonas donde hay deficiencia en medida de saneamiento ambiental higiene personal higiene en la manipulación preparación y manejo de alimentos y déficit de agua potable por lo tanto estos son los aspectos que deben ser considerados dentro de las políticas que las autoridades de cada país deben tomar en cuenta para disminuir este tipo de enfermedades cuáles son las medidas preventivas para evitar enfermedades intestinales para evitar algún parásito entre dentro de nuestro organismo pues consumir agua potable filtrar y hervir el agua sobre todo si no es potable y viene de una cisterna de igual manera lavarnos las manos con abundante agua y jabón antes de comer después de ir al baño antes de preparar la comida lavar las verduras frutas y hortalizas con abundante agua antes de nosotros consumirla mantenernos las uñas cortas y no mordernos para no tener enfermedades de igual manera realizar exámenes médicos de heces y orina una vez si quiera al año como mínimo y consumir alimentos en lugares donde lo preparen bajo normas higiénicas o nosotros ver que ese lugar esté apropiado para preparar alimentos cuál es la actividad para la actividad cuál es nuestra actividad propuesta por el módulo pues para nuestra semana 7 señala con una X cuáles de las siguientes enfermedades son transmitidas por un vector es el dengue la hiardasis enfermedad de chigas paludismo la mebiasis señala tres condiciones que se deben tener en cuenta cuando ingieres antibióticos e indica tres razones por las que los antibióticos han ido perdiendo efectividad en el paso del tiempo esto puede ser una investigación sí como siempre este deber puede ser la mano o la computadora debe tener el encabezado en la institución debe estar escrito en el relegible y la información esté en el módulo y tratar de no cometer faltas ortográficas por favor cualquier duda cualquier inquietud mi horario de atención desde lunes a jueves de seis de ocho de la noche a mi whatsapp y el envío de deberes por favor siempre a bienestar estudiantil alguna inquietud alguna duda sobre el deber si no yo procedo por favor a tomar una captura de pantalla las personas que están presentes muchas gracias por su compañía por su predisposición a la clase y pido disculpas listo ahora sí reitero mis saludos estimados estudiantes muy buenas tardes bienvenidos a la clase de inglés semana 7 ¿no? welcome to the english class week 7 perfecto nosotros vamos a trabajar el día de hoy dos adverbios de frecuencia adverbs of frequency ya muy bien y tenemos aquí con un diagrama de barras para identificar en qué casos voy a ocupar estos cinco adverbios de frecuencia que son los más usados ahora yo tengo aquí never sí never significa nunca ¿sí? y este equivale al cero por ciento son actividades que nunca hago ¿ya? sometimes algunas veces según el diagrama de barras equivale un cincuenta por ciento se podría decir ¿no? un cincuenta por ciento quiere decir que esas actividades pues las hago no tan seguidas ¿ya? por eso es algunas veces often es seguidamente se podría traducir de esa manera equivale al sesenta por ciento significa que las actividades que yo haga pues las realizo un poquito más seguido usually cuando significa usualmente cuando las actividades que yo realizo pues las hago ya con mucha frecuencia por eso equivale al ochenta por ciento y finalmente always que significa siempre significa que esas actividades yo las hago cien por ciento es decir las hago muy muy seguido es algo ya como rutinario que llueve trueno relampague yo hago esa actividad eso significa siempre entonces los adverbios de frecuencia se utilizan en el presente simple en el present simple y estos adverbios de frecuencia me permiten a mí decir o usamos estos adverbios para dar la frecuencia que hacemos en ciertas cosas entonces aquí nos dice we use adverbs of frequency to indicate the frequency of actions si utilizamos los adverbios de frecuencia para dar la frecuencia en que realizamos algunas acciones entonces vamos a ver con ejemplos para que quede más claro ya recuerde por favor desactivar su micrófono listo muy bien tenemos aquí tenemos aquí por favor mire antes de ponerles el ejemplo de ponerles el ejemplo en clase tenemos inclusive más adverbios de frecuencia mire en esta tablita de aquí nos dice always 100% aquí tenemos el ejemplo I always wake up at 6 o'clock yo siempre me levanto a las 6 de la mañana es algo ya rutinario siempre 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 ya 90% usually usualmente I usually come home after our work yo usualmente regreso a casa después del trabajo y eso lo hacemos usualmente no salvo que tal vez tengamos por ahí una pequeña salida hay una salida esporádica pero como no es siempre usualmente entonces viene usted a la casa por el trabajo 80% 80% normally or generally I normally swing after school yo normalmente nado después de la escuela significa que de lunes a viernes ya esta persona nada que se yo lunes miércoles y viernes entonces tres días a la semana una semana laboral van a dar entonces normalmente 70% o 70% often or frequently ya often significa frecuentemente no I often spend Christmas with friends yo frecuentemente comparto Navidad con amigos ya quiere decir que esta persona pues comparte el tiempo de Navidad más con sus amigos que con sus familiares esto quiere decir que cada año festeja o pasando dos años festeja con su familia pero el resto festeja con sus amigos sometimes algunas veces 50% o 50% I sometimes play tenis play tenis on the weekend yo algunas veces juego tenis el fin de semana ya quiere decir que esta persona el fin de semana que se yo cuatro fines de semana que tiene el mes dos veces a las dos fines de semana o un fin de semana practica tenis nosotros no 30% occasionally I occasionally eat Vietnamese food yo ocasionalmente como comida vietnamita ya esto equivale al 30% significa que es muy raro que esta persona bueno no es tan normal o no tan seguido consume este tipo de comida 10% seldom I seldom go to the library ya seldom significa muy pocas veces ya yo muy pocas veces voy a la biblioteca quiere decir que en el mes esta persona tal vez vaya una vez o en el año también una vez al año es una actividad que la realiza muy poco rarely 5% 5% I rarely listen to the radio yo raramente escucho música en la radio ya y eso casi lo hacemos todos porque con el YouTube Spotify pues nos dedicamos a escuchar en esas en esas aplicaciones y ya raramente el radio ya no se ocupa finally tenemos el never es 0% nunca I never listen to rock music yo nunca escucho música rock quiere decir que a esa persona no le gusta este género por ende nunca escucha ese tipo de música ya tenemos más ejemplos ahora si vamos con ejemplos en tiempo real muy bien tenemos la estructura por favor es el subject plus adverb of frequency si plus verb in present plus complement tenemos el sujeto más el adverbio de frecuencia más el verbo en presente más el complemento esa es la estructura por favor para trabajar con los adverbios de frecuencia recuerde el adverbio de frecuencia se utiliza solo en presente simple para explicar rutinas si no se olvidará muy bien voy a ocupar el subject puede ir cualquiera de sus pronombres personales no listo voy a ocupar subject adverbio de frecuencia voy a ocupar primero el 0% never nunca i never i never play video games on weekend on weekend punto ya yo nunca juego videojuegos el fin de semana ya mire i never play video games on weekend aquí está el subject mire el adverbio de frecuencia never el verbo en presente y el complemento fin voy a escribir otro ejemplo con you que significa tú o usted ahora voy a ocupar el adverbio de frecuencia sometimes es decir un 50% lo hago 50% no lo hago you sometimes tú algunas veces ahora si viene el verbo you sometimes you sometimes listen to music in your room punto tú algunas veces escuchas música en tu cuarto si quiere decir que esta persona algunas veces escucha música en su cuarto luego ve películas etcétera si mire nuevamente aquí se puede visualizar la estructura el subject el adverbio de frecuencia el verbo en presente y el complemento vamos a compararla con you ahora trabajemos con often si es un poquito más seguida la frecuencia de las acciones ahora si verbo vamos a poner drive recordemos no en presente simple tanto para he ojo para he si o i yo tengo que aumentarle una s al verbo si tengo que aumentarle una s al verbo siempre y cuando el verbo termine en cualquier consonante vocal a excepción de che o sh ya voy a ocupar un ejemplo con che o sh ya he often drives si he often drives el maneja ya tu quito ya él generalmente maneja a quito quiere decir que esta persona en el mes viaja unas 3 4 veces al mes ya si ahora ocupemos usually usualmente usually train es entrenar ya no con sh les dije no vamos a ver watch 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 mejor ya ya usually perdón watch ya ahora para he si o y tengo que aumentar s o es en el presente simple ahora en este caso termina cuando termina en che o en sh yo aumento es si es que no termina en che o en sh solo añado la s como es drive eso recordé del presente simple ya she usually watches her car o the car su carro ellos usualmente lavar su auto every cada cada semana punto ella usualmente lava su auto cada semana si mire ahora voy a ocupar el pronombre personal it es para cosas o animales en lugar de poner la it voy a poner the cat es lo mismo no the cat puede ser reemplazado por it ya voy a ocupar ahora always the cat always si el gato siempre duerme the cat always sleep all day todo el día ya el gato siempre duerme todo el día es decir que el gato duerme lunes martes miércoles todo el día y de noche maúcha muy bien entonces de esta manera puedo yo trabajar ahora si yo no quiero poner the cat cuando yo quiero escribir un párrafo en lugar de poner the cat puedo poner it recuerde que el it es para cosas y animales y algo que me olvide perdón como he she o it es la tercera persona el singular en presente simple al verbo se le añade la s no o es si termina en sh o en che solo en he she o it muy bien terminemos por favor un ejercicio más para ya explicarles la tarea voy a poner we never ahora si voy a we never nosotros nunca ride horse nosotros nunca montamos a caballo on friday los viernes nosotros nunca montamos a caballo los viernes ya ahora con always you always ustedes ustedes you always play basketball ustedes siempre juegan basketball on sunday los domingos domingo on sunday y con they they sometimes sometimes ellos algunas veces eh mmm ya está con travel no travel ellos algunas veces viajan a baños baños punto muy bien se puede apreciar aquí la estructura no el subject el verbo de frecuencia el verbo en presente que es viajar y el complemento en todas se puede visualizar por favor la estructura muy bien procedemos ahora si a la tarea vamos a hacerle un zoom perfecto en que consiste la tarea del día de hoy o la de esta semana week seven activity seven aquí tenemos unos códigos ya muy bien tenemos aquí always sea verbo de frecuencia no always usually often sometimes and never always equivale a uno dos tres cuatro ya a seis soles pintados usually cinco soles pintados often cuatro soles pintados sometimes tres soles pintados never ningún sol pintado ese es el código que vamos a usar ahora nos dice la actividad por favor nos dice lo siguiente dice look the picture and choose the correct adverb of frequency dice mira el gráfico y escoge el adverbo de frecuencia correcto entonces mire todos los soles despintados el código sería never entonces de acuerdo a la estructura después del subject que es my mother va el adverbo de frecuencia never porque tiene cero soles pintados dice my mother never eats bananas mi madre nunca come bananas otro ejemplo voy a poner el de acá dice tiene seis soles pintados seis soles pintados equivale a always entonces aquí iría always always punto they always bring oranges ellos siempre beben jugo de naranja muy bien entonces el resto lo va a tener que completar usted perfecto ahora vamos a la actividad número dos vamos a la actividad dos nos dice lo siguiente dice write the correct adverb sí of frequency and choose the correct verb dice escribe el correcto adverbo de frecuencia y el correcto verbo muy bien con el mismo código de soles tres soles según acá dice tres soles pintados son sometimes ya entonces aquí iría sometimes 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 punto he colocado yo ya el adverbo de frecuencia al código de colores al código de los soles no ahora me falta colocar el verbo sencillo el verbo yo le analizo con el complemento de acá dice tenis after the school para practicar deportes el verbo que más se puede ajustar a esto es play sí porque play play se ocupa para practicar deportes ¿no? o jugar entonces Peter and Lucy sometimes play tenis after the school Pedro y Lucía algunas veces juegan tenis después de la escuela entonces ustedes van a trabajar de esta manera la última para que quede más claro cero cero soles pintados significa never ¿sí? never ya para finalizar entonces aquí sería my brother never nunca ya y para poner el verbo tengo que analizar el complemento before seven o'clock on Sundays ya si hablo de tiempo puede ser despertarse entonces aquí sería my brother never gets up eso es despertar ¿no? gets up before seven o'clock on Sundays mi hermano nunca se despierta a las siete de la mañana en los domingos y así va a seguir usted completando las actividades preguntas por favor inquietudes con respecto a la tarea estudiantes de noveno ¿no? dicen todos la claro ya listo perfecto entonces activemos las cámaras chicos para ya realizar la captura listo y enviar la respectiva evidencia repito preguntas inquietudes por favor algo que no esté claro ¿no? muy bien no se vaya un ratito solo déjeme comprobar que esté realizada la captura correctamente no se vaya por favor acabe mi whatsapp web se se traba un ratito no será mientras inicia el whatsapp no será por favor un ratito me robo unos dos minutos nada más listo listo estimados estudiantes pues pueden desconectarse que tengan un excelente resto fin de semana y nos veremos la próxima clase hasta luego hasta luego hasta luego